Y bueno, en el tema del helicóptero que fue robado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ante los cuestionamientos de cómo había sido posible, las autoridades del aeropuerto informaron que los hangares para helicópteros son rentados a personas morales debidamente acreditadas por la Autoridad Aeronáutica para prestar servicios de guarda y mantenimiento. Por ello, el resguardo y operación de las mismas está a cargo exclusivo de estas empresas y del personal que contraten. Ahora, fíjese, ya cuando entre usted ahí a los hangares, están revisando hasta la cajuela. A lo mejor se lo llevaron en partes el helicóptero. Están viendo si encuentran un rotorcito, un asiento, a lo mejor encuentran el timón. Pero bueno, ya lo sabe, aquí en este país es un país de las maravillas. La Agencia Federal de Aviación Civil informó que el último plan de vuelo del helicóptero fue registrado el pasado jueves 21 de julio a las 6 de la tarde. Partió del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con rumbo a la Jusco y no se reportó el regreso de la nave a la terminal. El permiso le fue otorgado a un piloto con licencia e identificación oficial. Este piloto sería Giovanni Hernández, quien pagó más de 25 mil pesos por la renta del hangar para que le permitieran volar. Sobre Jesús Silvestre Ríos, el dueño del helicóptero, solo se sabe que fue secuestrado el 24 de junio en Temixco, Morelos, y no ha sido localizado. Más adelante le tenemos todos los detalles de este extraño caso. Como ya se lo decía, no es que se necesite llave para prender el helicóptero, para ir en ese helicóptero en particular. Lo único que se tiene que hacer es comprobar el nivel de la batería, comprobar también que estén todos los sistemas navegables. A lo mejor apagó el transponder este hombre, con lo que se comunican con la torre de control. Se echan a dar el rotor y pues bueno, ya a volar simple y sencillamente. Pero bueno, tras el robo de esta aeronave, elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reforzaron la seguridad en la zona de los hangares del aeropuerto. Para llegar a la entrada principal, Grupo Imagen, pudo constatar que hay 31 cámaras de vigilancia en un tramo de aproximadamente 2 kilómetros, además de 5 elementos de seguridad privada que le digo que revisan la cajuela en la cabina de los automóviles. Bien, nada más, una revisión muy minuciosa, ¿no? Yo creo que se pueden haber llevado ahí el helicóptero en pedazos. Medio rotor ahí en la cajuela, un asientito en el otro lado, pero bueno. Ah, y en este país en donde tapamos el pozo después que se ahoga el niño. Antes de llegar a los hangares de los helicópteros hay que pasar por el de la Fuerza Aérea Mexicana, de los cóndores, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía de Justicia. Y de ahí se llevaron el helicóptero.